qué rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre nata nael cano así es amigos el líder de los corridos tumbados el día de hoy estuvo aclarando y respondiéndole a aldo trujillo como muchos sabemos pues nata sacó algunos pedacitos de unas canciones que pues van directamente a una tiradera literal para los que traen collares pero aquí aclaró que él no está tirándole a ninguna persona que está este pues trayendo collares entre otras cosas simplemente es música es letra el cual al parecer le respondió a aldo trujillo así es amigos aldo trujillo también respondió a unas cosas ahí que pues más adelante se los va a mostrar pero y los invito que dejen su comentario que piensan al respecto sobre todo esto aquí abajito en la cajita los comentarios pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes le ves para que sigan apoyando una 45 con mi compadre por el canal de rancho mil de puro corrido tumbado arriba de la bandera viejo acá andamos para toda mi gente que trae un revolú por ahí nosotros no le estamos tirando a toda la plebada que trae los collares a toda la plebada que anda en el y bueno pues como fuimos escuchar aquí nata también dice que quien le quiera quedar el saco pues que se lo ponga literal pues respondiéndole a alto trujillo pues lo que estuvo diciendo ahí de que le haría brujería entre otras cosas pues que esto no está nada bien ya que son artistas pero si tienen alguna pues envidia o coraje o quien sabe la verdad que traerán pero igual comentenme en aquí abajito en la cajita los comentarios que piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima